Bienvenido a la Era Textu Video, donde con tan solo escribir unas líneas, puedes generar un video como este. O este. La inteligencia artificial sigue evolucionando y el nuevo producto de Runway acaba de aterrizar para que lo usemos todos. En este video te explicaré todo el detalle para que tú también puedas probarlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Runway ML es una plataforma pionera en masificar el uso de la inteligencia artificial y ahora han lanzado su más ambiciosa funcionalidad, el Gen 2, que tiene la capacidad de generar videos cortos con tan solo describiendo la escena. Esta herramienta tiene mucho potencial, pero ten en cuenta que falta pulir varias cosas para que llegue a ser perfecta. Te explicaré el recorrido. Actualmente Runway tiene una mejor distribución de sus herramientas. Eso sí, como sabes, tienes que crearte una cuenta para experimentar sus servicios. Y también ten en cuenta que la versión Free tiene ciertas limitaciones en cuanto a los segundos generados en video. Runway ML está muy bien ordenado. Está clasificado por video, donde veremos el Gen 1 y el Gen 2. Si quieres saber cómo funciona el Gen 1, te dejo mi video aquí arriba. Luego vemos la categoría Edición de video. Seguido por Edición de audio y Subtítulos. También vemos herramientas de imágenes. Tanto para generar imágenes como para editarlas. Yo uso bastante el Rise & Replace para mis trabajos. Y también hay nuevas herramientas para el mundo 3D. Regresemos al Gen 2. La interfaz es sencilla, pues en el centro aparece el espacio para el Prompt y abajo unos ejemplos visuales. Vamos a elegir el primer video. Cuando presionamos Try This, aparecerá el Text Prompt arriba. Nosotros le podemos agregar más elementos. Yo agregaré unos Beagles nadando. Obviamente, quiero que naden bajo el mar. Le damos click a Generar y esperamos. Wow, no me imaginaba un resultado así. Es como un pez Beagle, algo así, algo raro, pero interesante. Posiblemente me faltó ser más descriptivo. Acá escribiré otro ejemplo. Dos aliens saltando dentro de un cráter. Quiero que la grabación tenga un estilo antiguo. Esperemos que termine la generación. Listo. Bueno, se ve algo raro. Te preguntarás, ¿dónde están los aliens saltando? Pues yo creo que están aquí. Podríamos seguir experimentando y tendríamos un ejemplo más cercano. Acá están los dos aliens saltando. Recuerda que solo podremos generar 4 segundos por video. Con esta capacidad de generar videos a partir de texto, podemos recrear muchas cosas. Por ejemplo, la famosa canción Mariposa Tecnicolor podría verse algo así. Escribo parte de la letra y le doy algo de contexto. Y generamos. Este es el resultado. ¿Qué te parece? Podemos hacer más pruebas. Como este. O este. Me gusta bastante el proceso de experimentación. Podemos imaginarnos a un chef en modo Lego. Y en pocos segundos tenemos el video. Igual veo que se toma ciertas licencias. Porque yo nunca dije que algo se quemara en la cocina. Pero igual ha quedado bien. ¿Te imaginas a Nosferatus leyendo en la sala de su casa? Pues acá lo tienes. Date cuenta que es una herramienta de prototipado. Pues te permite aterrizar la idea creativa. No esperes un resultado para cine. Pero sin lugar a dudas, es el camino correcto. ¿Te imaginas lo que podríamos generar el próximo año? Lamentablemente no puedo enseñarte a cómo utilizar imágenes para que la herramienta pueda generar un video relacionado. Porque se me acabó el saldo. Pero hay un detalle interesante que quiero mostrarte. Cuando yo usé una imagen de un zombie y quise generar un video, me salió esta advertencia. Creo que me saltó esta alerta por el tema de gore, sangre y temas delicados. Así que nunca veremos a un zombie como presidente. Probé diferentes variaciones e ideas, pero no logré el resultado que quería. Al final me quedé sin créditos para probar. ¿Te gustaría que haga más videos al respecto? Pues ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.